En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo, resucitado, se muestra cercano a nosotros, esté con todos ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a sus discípulos Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí ¿Qué significa esto que nos dice? Dice, dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían, ¿qué es ese poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarle y les dijo Ustedes se preguntan entre sí, ¿qué significan mis palabras? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar El mundo en cambio se alegrará Ustedes estarán tristes Pero esa tristeza se convertirá en gozo También a nosotros nos parece un verdadero acertijo Difícil de descifrar estas palabras de Jesús ¿Qué significa, nos preguntamos también nosotros, ese poco de tiempo Para dejar de verte y volver a encontrarte Quisiéramos penetrar con el don del Espíritu Santo El don de la sabiduría Y poder descubrir la riqueza de este mensaje El misterio de la ascensión que celebraremos este domingo Nos dirá que a la vista de los apóstoles Llegó el momento en que ya no pudieron ver más a Jesús Pero dentro de poco En el tiempo de Dios, que es eterno Volverá el mismo Cristo que vemos subir a lo más alto del cielo Se refiere al cuiso final, a la vuelta del Señor gloriosa Pero entre tanto, ese Cristo vuelve a venir a nosotros En el misterio de la vida diaria Se nos regala, aunque por breve espacio de tiempo En pequeñas apariciones que son signos de la presencia Resucitada y resucitadora del mismo Hijo de Dios Ser capaces de ver esas presencias Es acortar ese plazo final reservado para el juicio del último día Queremos verte, Señor Y ayudar a muchos a que también te vean Te reconozcan, te glorifiquen y te alaben Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo de ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de Nuestra Señora de Fátima Que también nos muestre y nos permite ver la gloria de Dios Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!